Si tú siguieras lo mismo que yo, que tú quieras salir contigo, para que no traigo tu bicicleta, no puedo morir mal conmigo. Si tú siguieras lo mismo que yo, que tú quieras salir contigo, para que no traigo tu bicicleta, no puedo morir mal conmigo, para que no traigo tu bicicleta, no puedo morir mal conmigo. Si tú siguieras lo mismo que yo, que tú quieras salir contigo, para que no traigo tu bicicleta, no puedo morir mal conmigo. Si tú siguieras lo mismo que yo, que tú quieras salir contigo, para que no traigo tu bicicleta, no puedo morir mal conmigo. Si tú siguieras lo mismo que yo, que tú quieras salir contigo, para que no traigo tu bicicleta, no puedo morir mal conmigo. Si tú siguieras lo mismo que yo, que tú quieras salir contigo, para que no traigo tu bicicleta, no puedo morir mal conmigo. Si tú siguieras lo mismo que yo, que tú quieras salir contigo, para que no traigo tu bicicleta, no puedo morir mal conmigo. Si tú siguieras lo mismo que yo, que tú quieras salir contigo, para que no traigo tu bicicleta, no puedo morir mal conmigo. Si tú siguieras lo mismo que yo, que tú quieras salir contigo, para que no traigo tu bicicleta, no puedo morir mal conmigo. Si tú siguieras lo mismo que yo, que tú quieras salir contigo, para que no traigo tu bicicleta, no puedo morir mal conmigo. Si tú siguieras lo mismo que yo, que tú quieras salir contigo, para que no traigo tu bicicleta, no puedo morir mal conmigo. Si tú siguieras lo mismo que yo, que tú quieras salir contigo, para que no traigo tu bicicleta, no puedo morir mal conmigo. Si tú siguieras lo mismo que yo, que tú quieras salir contigo, para que no traigo tu bicicleta, no puedo morir mal conmigo. Si tú siguieras lo mismo que yo, que tú quieras salir contigo, para que no traigo tu bicicleta, no puedo morir mal conmigo. Si tú siguieras lo mismo que yo, que tú quieras salir contigo, para que no traigo tu bicicleta, no puedo morir mal conmigo. ¡Gracias! 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 Y por eso salgando fuera de casa Y me la paso a mis manos 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 Y me la paso a mis manos